Junto al amigo Tobone y la guitarra le pone un saludo generoso Un paisano laborioso que le prometió a la gente Una fiesta desalante, el mi cantar yo lo alzo Y para vos el aplauso, un pequeño y un precedente De pelos entreverados se ha formado la tropilla Para desfilar acá en el campo de la tradición Donde brilla, donde está la fiesta nacional de la gavicultura Para compartir con toda esta gente de trabajo Que hoy, hoy domingo nos está acompañando Junto al mafia reinoso La gente que va aplaudiendo A esta hermosa apertura Y donde mi canto dura Yo ahora lo voy diciendo Mi canto que va creciendo Yo lo estrecharé en un abrazo Y por eso una línea atraso Y en mi agalla confío Y así es crepo entre ríos Que al hombre brindan su aplauso Por la gente de trabajo Hago sonar el coro Porque el sillón pintado Y la bandera se trajo Pequeño lucha de abajo Y algo te doy a entender Cumpliendo con mi deber Siempre yo te voy a ayudar Muy lejos vas a llegar Todavía falta crecer No, 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 no No, 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 no